se corporaban, dijo, yo lo quiero a él aquí, como conductor de sábado chiquito. ¿Eso era lo mejor que había? O sea, en ese tiempo, todos los años ya había el soberano. Yo llegué en una época que ya no era la máxima. Ok, ya había bajado. Ya no era la época. En el momento que estaban ahí intentando volver a ocupar el lugar número uno, pero ya había muchas propuestas más en ese momento. Entonces, yo duré tres meses ahí. Me gustó, sí, la experiencia. Los tres meses dijiste, hablamos ahorita. Y yo dije, no, me quedé en Santiago. O sea, yo tenía que ir. Tú te imaginas, si yo tenía show viernes aquí en Santiago, entonces yo me iba un sábado a las cinco de la mañana. Ya cambiado para Santo Domingo, hacer sábado chiquito. Si yo salía a las seis de la mañana de aquí, estamos hablando de que yo llegaba al estudio poniéndome los guantes, arreglándome el sombrero, saliendo de la área y diciendo, hola, hola, buenos días, bienvenido a las cuatro horas más divertidas de los sábados, sábado chiquito, vamos a la promo contenido y en breve volvemos que yo cuando. Para ir a leer el libreto, un corre, corre, para volver para Santiago, hacer show aquí, al otro día, canky manía. Es algo muy, muy, muy complicado viajar a Santo Domingo, pero si hay una renuncia. Pero es que me encantaba. Sí, es bueno. Sí, me gustaba mucho. Tú te lo gozas eso, o sea, tú disfrutas el trabajo que tú haces y aparte de eso cobras. Además. Como los poloteros, los poloteros les gustan, pero aparte de eso cobras. Sí, no, la verdad es que me gustó mucho. Fueron tres meses que duré y viajar para allá no era nada complicado, porque yo disfrutaba todo eso. Pero, lamentablemente, había gastos y cosas. Pero aquí tú estás bien. Sí, hombre. Tu empresa, decía al principio que tú también eres empresario, tú tienes, yo fui a una feria aquí en Santiago y cuando voy por un lado veo un stand de canky vendiendo un sinnúmero de poloche, gorra y esas cosas. Gorra, tichet, dico. Después a los niños míos les da hambre y vamos allá y me dicen esto de canky. Digo, dime. Después los niños míos quieren jugar y me dicen, ah, ya hay una cosa de canky. Después quieren pintarse la cara. Digo, wow, canky es empresario. O sea, tú tienes una empresa que tiene aproximadamente 30 empleados. Hay muchos ahí. Canksitos. Ahí tenemos todo lo que es entretenimiento infantil y familia. Ahí está. Y entonces lo que tú dices de los inflables, tenemos los juegos inflables y demás. Que para ferias. ¿Y precios cómodos? Siempre estamos. Yo sí, yo llamé y me pareció bueno. Ah, pero ¿verdad? Sí, yo llamé y me pareció bueno. Me pusiste a negociar con la esposa, pero ahí se complicó. Pero los precios fueron buenos. No, no, pero yo llamé y yo dije, mira, ese es mío. Canky, mira, tú sabes que el tiempo en televisión es oro. De verdad que ha sido algo. ¿Y ya? Sí, tenemos media hora ya. Atento a Chercha. Dios mío. Tú sabes cómo que se ve el tiempo. De verdad que para nosotros, Canky, es un privilegio que tú hayas estado con nosotros. Pasaron ya unos 25 minutos, que eso es ya demasiado porque la gente se cansa ahorita. Eso es tremendo. Pero de verdad, de corazón, nosotros queremos darte las gracias por invitarnos. Yo recibí la llamada de Canky, 2.56, 2.56 de la mañana y me dijo, Juan Carlos, estoy atargado, mañana nos juntamos allá. Digo, ok. Tú sabes que, sí. Sí, sí. Yo llegaba de Santo Domingo, que tenía compromiso anoche, tarde allá, y entonces llegué a Santiago como a esa hora. Y yo digo, Dios mío, ¿le escribo o no le escribo? Entonces yo digo, si no le escribo, entonces temo que se me olvide en la mañana. Sí, sí. A lo mejor yo le escribo ahora y que lo vea cuando él quiera. No, no, no. Si tú no me hubieras escrito anoche, no estuviéramos aquí. Ya, exacto. Porque ya uno, como tú sabes, como tenemos un guión semanal, ya uno va cuadrando y uno tiene que hacer un sinumbre. O sea, te decía al principio que teníamos algo preparado, que me preparó una amiga tuya personal, Marta Rodríguez. Ajá. Pero, se nos complicó, tú sabes que estos problemas técnicos se complican, pero nada, ¿qué podemos?